Increíble, pero cierto. En plena fase 3, el Dr. Hugo López-Gatell es atacado por Ciudadano y le mete un amparo para detener las conferencias perspertinas del COVID-19. ¿Te gustaría enterarte de esto? Quédate conmigo en las Internacionales. Muy buenas noches, mi gente bonita del Internet. Bienvenidos a este su canal, Las Internacionales. Yo soy Greti Segovia y ya estoy lista para compartirles las mejores noticias de México y del mundo. Pero antes de arrancar con esta nota, que seguramente te va a tener tan sorprendido e indignado como a mí, te invito a suscribirte en la parte de aquí abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos, regalarme un like y, por qué no, un comentario para que platiquemos de este tema tan controversial. Pero antes de iniciar con lo que les estaba contando al inicio del video, me gustaría compartirles, como siempre, los datos duros de la pandemia. ¿Cómo vamos en México en este momento? ¿Qué tal va esta lucha del COVID-19 contra nuestro bellísimo país? Contra, digamos que, todos los mexicanos unidos. Pues les cuento cómo van las cifras en esta fase 3, la cual sabemos que es la más importante. Ya estamos a 15 días prácticamente, un poco menos, de volver a esta reactivación económica paulatina y en semáforo, como lo han dicho nuestras autoridades. Vamos a ver los números. El día de hoy se registran 5,666 defunciones por coronavirus o por COVID-19. Además de esto, ya se reportan 54,346 personas con COVID, es decir, casos confirmados, y los cuales también está bastante triste esta noticia, que 11,394 contagios son del personal de salud. El doctor Hugo López-Gatell en esta conferencia estuvo hablando de múltiples cosas, entre ellas la más importante, que es continuar en este régimen, en este régimen de quédate en casa, el que hay que mantenernos, pues cuidándonos, no salir de casita. Además de esto, pues también... Hoy vamos a hablar de ellos. ¡Ay! Ellos que se prepararon por años. Que trabajan... Un comercial, mi gente. Les estaba contando entonces que, pues estuvieron platicando acerca de temas muy importantes, acerca de cómo va la pandemia, acerca de cómo va la ocupación, ya que sabemos que principalmente en el Valle de México ahorita hay que tener bastante cuidado, ya que, pues, están habiendo bastantes contagios, se tiene que atender a mucha gente, y por tanto hay que mantenerse en casa los que vivan en esta parte, y por qué no también en las otras zonas de la República, porque hemos visto que ya les han dado un par de jalones de orejas también, pues, a los estados que ya están empezando a tratar de hacer vida normal. ¿Cuándo sabemos que vamos a volver a una nueva normalidad? Todavía no a nuestra normalidad acostumbrada. El doctor Hugo López-Gatell incluso estuvo contando que, pues, esta situación no había pasado en una pandemia tan grande desde hace 100 años, entonces, pues, la verdad es que hay que cuidarnos muchísimo y mantener el orden. Pero mientras el doctor Hugo López-Gatell está haciendo todo por mantener muy alineada a la población mexicana, hay gente que no, pues, digamos, no está tan contenta con su forma de actuar. Y les voy a contar por qué y quién. La persona que le está interponiendo este amparo es el señor Óscar David Hernández Carranza, fundador de México de Diez. Aquí vamos a entrar a su Twitter rápidamente para que lo vean junto conmigo, y miren. Fundador de México de Diez, presidente del Premio Nacional de Salud, es el fundador también, presidente de la Fundación para la Promoción del Altruismo, y AP Somos Hermanos Noticias. Y aquí lo dio a conocer él en sus redes sociales. Anexo el acto de reclamo en el juicio de demanda de amparo que realizó a título personal como ciudadano, es decir, no está involucrando nada tonto a las autoridades ni a sus, pues, digamos, fundaciones, ni en donde trabaja, porque no lo va a hacer. Puso de mando la separación de Hugo López-Gatell como subsecretario y vocero, porque, en mi opinión, ha sido impreciso y omiso, y con ello vulnera la salud de todos los mexicanos. ¿Qué tal con esta persona? Si abrimos por aquí el parte de la demanda, dice, En el presente juicio de garantías tiene el carácter de acto reclamado todas las omisiones y contradicciones que han incurrido el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en su carácter dimensional de vocero y responsable designado, de encabezar por parte del Estado mexicano todos los actos para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 en nuestro país y las obligaciones que expresamente le imponen la Constitución General de la República, la Ley General de Salud y el Reglamento Interno de la Ley General de Salud, cuyo incumplimiento transgrede y pone en peligro la vida y la salud del suscrito, mi familia y de la sociedad en general, por lo que exijo su separación de ambas responsabilidades públicas como vocero y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud por su negligencia y falsedades en su acción y omisión a fin de que sus actos de autoridad no propicien mayor riesgo a mi salud, a la salud de mis familiares y de la población en general. La verdad es que a mí esto me parece ya que rosa en lo ridículo, mi gente. ¿Para qué les voy a decir mentiras? Y miren, obviamente la gente ya está ahí platicando con él, tirándole ahí. No seas tan prian... Mira que los países de primer mundo fueron rebasados de servicios médicos y México, a pesar de ser tercer mundo, no fue rebasado, gracias al doctor Gatell. ¿Cuándo te pagaron por tu acción? Todo tiene precios y se venden al mejor postor. Nunca esperé ver semejante tontería y que todavía se van a gloria por ello, ya que esto está siendo trending topic, mi gente. Hay un trending topic hablando acerca de esto, que se llama altruismo, ya que va vinculado al puesto que él desempeña en el altruismo. Detecto dos cosas, la falta de profundizar estudios de argumentación jurídica. Su redacción es llana cuando debe ser técnica jurídica. Gracias, Amparo. Si acaso es admitido, se lo va a sobreseer el juzgado de distrito. ¿De verdad crees que puedes asegurar que tienes la verdad absoluta y nadie te pelo? El doctor Hugo López-Gatell sigue dando sus conferencias como siempre. No procedió, ¿verdad? Y bueno, seguramente ustedes me van a estar preguntando, Greti, pero ya hay noticias de esto. Es verdad. Sí es verdad, mi gente. Incluso hay una nota que me gustaría compartir con ustedes acerca de esto, porque es totalmente real. Miren, aquí la tenemos. Presentan Amparo para que López-Gatell deje de dar conferencias. Es que incluso el título me parece a mí ridículo. O sea, no hay otra manera de llamarlo. Aquí lo tenemos, miren. No me dejan quitar este comercial. El gobierno federal fue demandado por la vía del Amparo para que deje de realizar las conferencias de prensa, que es lo que ya sabemos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? La juez del séptimo distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió a trámite la demanda, pero rechazó suspender las conferencias de prensa, obviamente. Es decir, pues le admitieron la demanda para que, pues no diga que no, pero pues fue improcedente. Las medidas implementadas por el gobierno federal para hacerla frente a la pandemia. En efecto, en el informe diario sobre coronavirus encabizado por el doctor Hugo López-Gatell, se explica de manera gráfica cómo se está comportando la pandemia en el mundo, la tasa de letalidad global, la transmisión o los casos confirmados, la actualización de nuestro panorama nacional, la distribución por entidad federativa, por tasa de incidencia acumulada, por grupo de edad, así como las defunciones, entre otros datos de interés general, lo cual no puede suspenderse ante el cuestionamiento de que los datos por los intervinientes no son correctos o actualizados. ¡Pum! En toda la carita le hizo, pues obviamente, la juez del distrito séptimo. Además de esto, destacó que las conferencias vespertinas en el canal de comunicación está establecido por el gobierno, con la ciudadanía. El amparo fue presentado por el presidente de la Fundación para la promoción del altruismo. Por eso es que les cuento, mi gente, que se hizo este trending topic que está por aquí, se los voy a poner para que vean todo lo que está diciendo la gente. Es que a mí no me parece de otra manera más que ridículo. Vamos a ponerlo para que ustedes lo vean, porque ya fue trending topic hace un ratito. Y miren, aquí lo tenemos. La Coparmex atrás del amparo promovido, no lo dudo que sea por parte de la Coparmex. La verdad, ya hemos visto que le está dando duro. Ya se le negaron, fue la juez séptima de distrito en materia administrativa. El presidente de la Fundación, que desinteresado, salió con sus actos altruistas, porque ya ven que dice que por su familia. El desquiciado es el desquiciado presidente de la Fundación. ¿De dónde sale esta demanda? Todos los caminos llevan a... La verdad es que es algo bastante triste que estén haciendo esto. Y pareciera que al doctor Hugo López-Gatell ya le habían avisado, o sea, ya sabemos que este hombre ya está a otro nivel, ya que él mandó un mensaje bastante contundente a toda esta gente que está desinformando y que quiere vulnerar su trabajo. Me gustaría ver con ustedes un pequeño video donde él mandó un mensaje que para mí es clarísimo y que aunque no creo que él haya sabido de esta demanda todavía, pues la verdad es que lo va a dejar bastante callado. Vamos a ver este video. Planteada como un elemento de desinformación, esta idea de se conforman con poco porque quizá comparar con lo que hubiera sido no basta. hemos dicho con absoluta claridad y con fundamento técnico y científico las epidemias no se pueden detener de un día para otro. No es algo que nos guste. El escenario ideal, el que soñaríamos todas y todos es no tener una epidemia. Pero las epidemias existen y son parte de la realidad. Igual que existen las tormentas, existen los huracanes, existen los terremotos. Entonces, quien persistiera en un momento dado en una construcción de información como si se pudieran evitar estos fenómenos, pues realmente está empeñada o empeñado en tergiversar la información y quizá en confundir al público. Nos parece importante, perdemos la esperanza de que en algún momento este tipo de personas pudieran a llegarse de los recursos tanto de información como intelectuales o incluso emocionales que les permitieran procesar con un poquito más de prudencia la información científica. Pero, sobre todo, nos interesa que no confundan a otras personas de buena voluntad. Ahí tenemos el mensaje clarísimo por parte del doctor Hugo López-Gatell. Se está haciendo lo que se tiene que hacer y si quisieran que esto no existiera, pues que no exista una pandemia. Eso es lo que queremos todos. Pero bueno, mi gente, esto es todo por este video. Espero que tú lo hayas disfrutado. ¿Qué opinas acerca de este amparo que acaban de interponer? ¿Crees que es una jugada política o simplemente se le tronó la canica de esta persona y lo hizo actuando él solo, pero aún así con un poco de imprudencia? Me gustaría leerte en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Antes de despedirme, me gustaría invitarte una vez más a suscribirte en la parte de aquí abajito de mi canal, así como regalarme un comentario, compartirlo y obviamente regalarme un like. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Greti Segovia para este tu canal, Las Internacionales. Recuerda que subo videos todos los días, así que no te los puedes perder. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.